La historia no tiene un final de la historia. Creo que estoy totalmente en amor. Y estoy totalmente en lust. Entonces, María, ¿cuál es tu último nombre? Sánchez. María Sánchez. ¡Justice se prevale! Long story short, nos separamos. ¿Y qué vas a hacer? Y aquí estoy en la isla buscando. Hay más que 200 María Sánchez en la guía telefónica. Sí, ¿cómo vas a hacer con contras? Y se encuentra María Sánchez. María Sánchez. ¿Se encuentra María Sánchez? ¿Qué vas a hacer cuando encuentres a tu María? No sé cómo se termina la historia. No, no me calma, por favor. ¡Por tu culpa! ¡Shut up and run! Esto es un asalto. ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ira una! ¡No, no, Raulito! I'm ready. Ella no oye bien. ¡Abuela! ¡El que escribió la carta está aquí! La carta está aquí. ¡Ay, Dios mío! Eso sí. BA